¡Gallo! ¡Gallo! Gallos Blancos está interesado en Nicolás Sánchez. Oficial, Ricardo Díaz es nuevo jugador de Gallos Blancos. Lo de Alonso Escobosa se complica, ya que América busca otras ofertas. Hasta el momento el fichaje está pausado. Oficial, Ángel Sepúlveda es baja de Gallos Blancos. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna noticia sobre Querétaro. Les mando saludos amigos, siempre Gallos. Los Gracias por ver el video.